El lunes, día de la primavera, los más chiquitos de la escuela 419 la reciben de esta manera. Las calles del barrio oeste, el lunes pasado, vivieron una jornada muy particular. Los más chiquitos de la escuela 419 se prepararon para recibir la primavera 1992. Guiados por sus docentes y acompañados por sus papás y por sus familiares y los vecinos que salían a saludarlos, la frándula infantil 1992 puso una nota de color y de originalidad en su desplazamiento por las calles de Tostado. En la cancha de fútbol del Club Nueve de Julio, los más chiquitos dieron rienda suelta a su imaginación y creatividad y así festejaron la primavera 1992. Breviamente habían recorrido diferentes arterias de la ciudad y a cuyo paso recibían el aplauso y la sonrisa de los mayores que comprendían y compartían con los más pequeños esta celebración tan particular de la primavera. Así, con mucho color, con muchas flores, con mucha alegría, llegó la primavera al barrio oeste. ¡Suscríbete al canal!